Hola, ¿qué tal amigos de Mesa de Zona de Juegos? Ya estamos por acá en un fin de semana de mucha actividad. Mi nombre es Octavio Zúñiga, aquí mi compañero y amigo Javier Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sentó este fin de semana? Muy bien, afortunadamente, primer día del padre, viendo fútbol, con mucho fútbol, que tuvimos de Copa Confederaciones, la selección mexicana que por ahí estuvo enfrentando al cuadro de Portugal del poderosísimo y majestuoso Cristiano Ronaldo. Que mucha gente lo adora, otra gente lo odia. Por ahí tenemos una situación de él que se ha venido hablando en los últimos días, pero bueno, eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Tenemos también, nos acompaña nuestro compañero Luis Castañeda, vía telefónica. ¿Qué tal Luis? ¿Estás en el aire? Sí, sí, sí. ¿Nos escuchas? Buenas tardes a todos los auditorios de Zona Franca. ¿Qué tal Luis? ¿Ya listo para opinar de la selección mexicana? ¿Cómo la viste tú desde tu perspectiva individual? Muchos temas de los cuales opinar en este debut de México en la Copa Confederaciones no era un rival sencillo, a pesar de que se hable de que no es un nivel muy parejo en cuanto al once titular de este conjunto, porque hay destacadas notas como la de Cristiano Ronaldo, gente como Cuaresma o como Pepe. Lo cierto es que no se podía olvidar que Portugal es el actual campeón del fútbol europeo de la Eurocopa, ni más ni menos, y me parece que México, lleno de imprecisiones y desde mi punto de vista algunos errores de planteamiento táctico, terminó por sacar un empate muy valioso y sobre la hora en el que fue su debut en esta Copa Confederaciones, un resultado que me parece a mí estaba dentro del presupuesto. Se podía pensar en que un empate era quizá el resultado más alcanzable durante este periodo. De acuerdo a lo que hemos visto en el funcionamiento colectivo de la selección, me parece que errores puntuales de Juan Carlos Osorio como mandar a la lateral a gente como Miguel Ayun, que no tiene nivel o ritmo de competencia en este momento porque no terminó jugando con el Porto en la Liga Portuguesa durante los últimos meses, e improvisando a un lateral como Carlos Alcedo, fue ahí donde estuvieron los puntos flacos de México que terminaron entonces por complicarle el trámite del partido, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿creen que Portugal realmente esté teniendo un parámetro de lo que a lo mejor veremos el próximo año en el Mundial? Digo, porque tuvimos la oportunidad de verlo en la Eurocopa, un Portugal que empató la mayoría de sus partidos, salvo a Gales, que sí terminó por derrotarlo, incluso la final con Francia también había sido un empate. ¿Realmente este Portugal que vimos en Copa Confederaciones y que se coronó en Europa tiene con qué pelear por el Mundial el próximo año? Yo creo que es un equipo que tiene también su dosis de perfeccionamiento. Va trabajando. Varios de estos jugadores serán prácticamente la base de su selección en el Mundial. Creo que sí viene de alguna manera depurando. Creo que Portugal también tiene que pelear con algo que no es muy desconocido para México, que es ser un equipo bastante irregular. De pronto muestra cosas espectaculares, logra ganar una Eurocopa con quizás lo mínimo, pero la logra ganar, es decir, mantiene cierta consistencia, luego desaparece un poco. Yo creo que la dependencia que pudieron no tener de Cristiano Ronaldo es también parte de una tarea que tienen que estar trabajando. Lo que vimos ayer fue un Portugal que tiene jugadores con mucho potencial, tiene jugadores que pueden dar una perfecta batalla sin necesidad de depender de Cristiano. Yo creo que parte de lo que también pudimos ver fue una selección mexicana que de pronto se obsesionaba mucho con él, precisamente con Cristiano Ronaldo, y tuvo algunos errores. Y me parece que el primer gol es prácticamente un síntoma de esto, es sintomático, porque tres jugadores se van sobre Cristiano Ronaldo, dejando completamente descuidada la saga defensiva. Cristiano Ronaldo incluso hasta trastabillea, creo que de alguna manera él mismo se descontrola al verse tan solo, y de repente llega la presión, pero una presión de tres jugadores con un metro de distancia. Pero como que incluso está jugando a favor de Portugal, ¿no? Yo creo que nada más México está concentrado en Cristiano Ronaldo. Creo que todas las selecciones que enfrentan a Portugal es como el tema muy puntual que están revisando, como un temor que tienen por este jugador, que bueno, es natural, es un jugador de mucho talento, pero me parece que es el error que a lo mejor están cometiendo y lo que al final le dio quizá a la Euro, porque ganan sin Cristiano Ronaldo 80 minutos en la cancha. Entonces, en este sentido, Portugal, ¿qué tanta dependencia tiene de Cristiano Ronaldo? O sea, Javier Luis, ¿tú qué opinas? Pues a mí me parece que, bueno, esta parte de marcar a Cristiano Ronaldo, todas las selecciones que le enfrenten deben hacerlo, porque es un futbolista extraordinario, y entiéndose por extraordinario que se sale del resto del orden que tiene el fútbol, que de repente se puede sacar un pase como el que da justamente para el primer gol del equipo portugués. Y ciertamente también es que me parece a mí que México deja de hacer mucho, porque dentro de este esquema del que platicamos, Portugal así ganó la Eurocopa, cediendo la pelota a los rivales, quizá quitándose un poco la presión de tener la pelota en sus pies. Es aquí donde México, desde mi punto de vista, no supo qué hacer, se abrumó ante tal protagonismo que le estaba justamente llevando a tener la escuadra portuguesa. Y al final de cuentas Portugal entiende cuál es su rol, hay que darle la pelota al que sabe, hay que estar pendientes de Cristiano Ronaldo, dársela para que él pueda hacer alguna genialidad, que tanto puede ser con la pelota en las pies, como sin la pelota en los mismos, porque bueno, sabemos que su misma presencia jala marcas, que su misma presencia intimida a los rivales, y entonces aquí es una de las grandes armas que la selección portuguesa tiene. Yo sí creo que el día que Cristiano Ronaldo disminuya su nivel y ya no tenga justamente esta competencia que lo mantiene en el top de los dos mejores jugadores en el mundo, Portugal puede perder mucho protagonismo en el fútbol de selecciones nacionales. Ahora, me parece que con el nivel que mostró México ante Portugal y lo que pudimos ver también de Rusia, que bueno, saca un triunfo ante Nueva Zelanda de 2 por 0, me parece que el nivel de este grupo da para que México pueda avanzar, de hecho la mayoría de las opiniones han sido respecto de, o tienen cierta confianza en que después de no haber perdido con Portugal, México no debe tener problemas para derrotar a Nueva Zelanda y con Rusia hay una posibilidad grande de que puedan avanzar. En este caso, ¿piensas, consideras que México tiene con qué pelear por esta Copa Confederación? Yo creo que sí tiene con qué, yo creo que uno de los detalles que tiene esta selección desde, vamos, durante toda la era Osorio, ha sido cómo ha experimentado con sus posiciones y yo creo que ese es uno de los principales hierros. Creo que hay un once muy claro en la mente de Osorio. El problema es dónde coloca cada uno. Yo creo que Salcedo, por ejemplo, tuvo muchísimo trabajo a contracorriente por esa saga, el hecho de que incluso yo creo que nos iríamos a cuestiones ya de fundamentos futbolísticos, porque cuando México está acostumbrado a usar muchísimo lo que son los carrileros, el hecho de que Osorio ni siquiera crea en ellos, que los trabaje de manera distinta, él tiene marcador por derecho o por izquierda, no tiene carrileros. Y eso, de alguna manera, como que, si bien lo hace mucho más, digamos, favorece las rotaciones, la participación de todas las líneas, en todas las bandas, de varios de los jugadores que pertenecen a la saga defensiva de México, sí de alguna manera los descoloca, los descontrola. Y eso yo creo que es una parte fundamental de lo que ocurrió ayer. Vamos, por ejemplo, Diego Reyes, por ejemplo, en la banda, en ocasiones no tendría ni siquiera por qué estar ahí, y le está acostumbrado a hacer una labor más bien de marcación por centro. Y creo que ahí es donde hay esas grandes dudas. Mucho de lo que pueda hacer México en esta competencia dependerá de las decisiones acertadas o no de Juan Carlos Osorio. Este partido contra Portugal, en buena medida, no se gana. Creo yo que tenía para ganarlo. Creo yo que tenía finalmente el control del balón en muchos momentos del partido. Creo que México se vio muy bien. Pero ese descontrol que hubo precisamente en la parte defensiva le cobró caro. Y creo que los dos goles de Portugal tienen mucho que ver con eso. Tienen que ver mucho con los errores que tenga en la defensa. ¿Qué tanto puede hacer México? Depende de lo que pueda corregir en esos errores. Y que me parece que era una de las cualidades que tenía la selección de Miguel Herrera, que jugaba por las bandas. Muy bien, digo, lógicamente la Jun andaba en otro nivel porque lo que se vio en el partido de este fin de semana es que la Jun simple y sencillamente no anda en su mejor nivel. Se pensó que por su participación en Portugal ya... Ya era por eso. Es que a veces basta con que estén en Europa para que sean considerados. Ya lo mencionábamos en alguna ocasión. El que me parece que sí tuvo una atajada ahí fundamental fue Memochoa. Creo que se vio bien en este partido, a pesar de que se le han criticado, se le ha criticado mucho. ¿Qué tan justo es el resultado desde tu punto de vista, Luis? ¿Tú piensas que fue justo? ¿Crees que Portugal debió ganar por lo que hizo, sobre todo en el primer tiempo? A mí sí me parece que en este tema del que hablaban hace unos momentos ya nos tenemos que acostumbrar a las locuras de Juan Carlos Osorio. Es un técnico que se sale del script con su esquema de la rotación justamente. Y es aquí donde depende mucho del propio estado de ánimo que alcanza a tener el once titular. Los europeos tienen una jerarquía específica en este plantel, por eso es que son el cuadro titular, si le podemos llamar así, y donde tiene mayor importancia quizá, o al menos ese es el discurso que parece dar Juan Carlos Osorio, que estés en el fútbol europeo, en la élite del fútbol mundial, respecto al nivel futbolístico que tengas. Osorio se guardó a Luis del Hueso Reyes, un lateral que con Atlas hizo muy bien las cosas, por ejemplo, a lo largo de todo el torneo, que entendió cómo se debe marcar, que llevaba la pelota hacia adelante, pero a mí me parece que justamente también juega Salcedo. Y la Jun pensando y teniéndole un respeto a la selección campeona del fútbol europeo. Justo el marcador, porque me parece que hubiera sido injusto que México no lograra empatarle a Portugal. Lo cierto es que tuvo el balón en sus pies para poder hacerle más daño a la escuadra portuguesa. También hay jugadores europeos que no entienden la jerarquía y que no terminan por marcar diferencia, pero hay otros como Carlos Vela y Javier El Ficharito Hernández que terminan por salvarle la plana al técnico de la selección nacional. Desde mi punto de vista, justo el marcador para Fortuna de México, porque hubiera sido muy injusto que Portugal se llevara la victoria en este debut. Y bueno, otro de los equipos que también está peleando por hacer algo importante en esta Copa Confederaciones es la selección chilena, quien precisamente todos recordamos por un desafortunado resultado que tuvo la selección mexicana. Ante ellos, siete goles que parecían un accidente. Mucha gente decía que es un accidente. Incluso los mismos chilenos decían no es posible que una selección como México reciba tantos goles. Los chilenos comienzan también con el pie derecho derrotando a Camerún. Si bien no jugaron bien o no estuvieron dominando todo el partido, anotan los goles ya sobre la hora, me parece que Chile es un equipo contendiente. Y precisamente sobre este tema tenemos un colaborador nosotros. Él está actualmente en Rusia cubriendo este evento. Se trata de Christopher Brandt, quien colabora para Radio Bio Bio y que nos va a regalar precisamente un análisis sobre cómo ve a su selección de Chile en esta Copa Confederaciones. Bueno, en un momento más vamos a escuchar a Christopher. Precisamente anda ocupado allá en Rusia con todo esto. Bueno, el torneo se ha llevado... Ha sido un buen torneo este de Copa Confederaciones. Creo que inicia bien. Inicia bien. Es un torneo que finalmente ha conjuntado las grandes figuras. Ha logrado convocar a los grandes seleccionadores. Ya no mandan las selecciones B, a excepción de Alemania, pero que Alemania sigue siendo un contendiente. Es importantísimo. Siempre es donde se pare. Sí, claro. Ellos tienen para formar tres selecciones y las tres van a ser competitivas. Pero creo que esa es la gran fortaleza. Ok, pues vamos a escuchar a Christopher qué es lo que tiene que decir sobre su selección de Chile. ¿Qué tal, amigos de Zona Franca? Les habla Christopher Brandt, periodista de Radio Bio Bio en Chile, cubriendo en estos momentos la Copa Confederaciones acá en Rusia, principalmente en Moscú, siguiendo el devenir de la selección chilena dirigida por el técnico argentino Juan Antonio Pizzi, quien tuvo un paso por el León mexicano antes incluso de llegar al combinado nacional en una jornada que ha sido bastante noticiosa en relación a dos jugadores importantes de la selección chilena. Hablamos de Alexis Sánchez y de Claudio Bravo, que el día de hoy por lo menos se entrenaron con algún grado de normalidad pensando en lo que puede ser el partido frente a Alemania el día jueves, que es clave, pensando en que la selección chilena podría llegar prácticamente clasificada al último partido frente a Australia, en algo que sería lo ideal, pensando en que es un torneo bastante corto, luego de la fase de grupos hay semifinal y final, y la selección chilena está bien aspectada pensando en poder conseguir un nuevo título. Recordemos que ya tiene dos Copas Américas y la Copa Confederaciones sería la guinda de la torta para esta generación, aunque lo que ellos quieren es seguir consiguiendo títulos y por qué no pelear lo que es la Copa del Mundo el próximo año, aunque para eso todavía tiene que clasificarse la selección que dirige Juan Antonio Pizzi. Una selección chilena que quizás no ha comenzado del todo bien con estos dos partidos amistosos que vivió en Europa frente a Rusia y Rumania, empate y derrota, pero que claramente no son una vara para medir la capacidad de estos jugadores. Ustedes bien lo saben, lo vieron en la Copa América Centenario, que cuando esta selección quiere jugar, cuando esta selección está suelta y cuando sus individualidades están en el mejor nivel, causa daño y puede jugar de igual a igual a cualquier selección del mundo. De hecho, Chile se dio la maña de ganarle a un Camerún al campeón africano sin Claudio Bravo, su capitán, el referente, el jugador que juega en el Manchester City, y sin Alexis Sánchez, quien es quizás, junto a Arturo Vidal, la gran figura chilena en el extranjero. Es decir, que causa mayor atención. De hecho, lo hemos podido vivir tanto en Rusia como en Rumania. La gran aceptación, la gran algarabía que provocan estos dos jugadores. Hablamos de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el público a nivel mundial por sus grandes actuaciones, tanto en el Bayern Múnich como en el Arsenal. Así que me parece que la selección chilena comienza a hacer bien las cosas. Ya se enfoca en lo que es esta Copa Confederaciones. Tiene un partido muy importante frente a Alemania que el día de hoy no se vio tan bien frente a Australia. Recordemos que es una selección alternativa. Pero me parece que a medida que vaya pasando este torneo, la selección chilena va a ir agarrando ritmo y puede ser una gran candidata a quedarse con este torneo. Y no lo decimos porque somos chilenos. Lo dice también la prensa internacional porque ya conoce lo que puede hacer esta selección cuando se junta. Quizás en algunos puestos específicos no tiene grandes nombres. Por ejemplo, en defensa, aunque sí está Gary Medel, pero cuando se junta y es lo que hablan generalmente estos jugadores es cuando cambia el sentido de alguna u otra forma de este grupo de jugadores y se sueltan. Y la verdad es que son un equipo muy poderoso. Aunque no hay que olvidar a la propia alemana que va a enfrentar la selección chilena el día jueves, a la propia Portugal, que si bien le costó en el debut frente a México, siempre es una selección importante, sobre todo con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Los propios mexicanos, que ustedes también lo sabrán, siempre es una selección que causa problemas a los demás y siempre es candidata a quedarse con algún torneo internacional. Y vamos a ver lo que hace el local Rusia porque puede dejar en el camino, si es que sigue con este ritmo con el que comenzó al derrotar a Nueva Zelanda, puede dejar afuera a favoritos, tanto a Portugal como a México, en el grupo A de esta Copa Confederaciones. Así que nosotros seguimos acá, siguiendo el día a día de la selección chilena que está entrenando en un centro deportivo del fútbol club Estrojino y que se espera para mañana una conferencia de prensa del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Arturo Sabla, hablando de todos los temas dirigenciales. Acá hay un tema que viene dando vuelta hace bastante rato que es el tema de los premios, que habitualmente no se pueden concretar antes de comenzar la participación chilena en un torneo, pero que al parecer no es algo tan importante para los jugadores, por lo menos eso dijo Marcelo Díaz el día de hoy en conferencia de prensa, pero sí es un tema para los medios de comunicación porque llegar a acuerdo con los dirigentes por el tema premios ha sido por lo menos muy dificultoso en el último tiempo, por lo menos en nuestro país, compañeros allá en México, aprovecho de mandarles un abrazo gigante y quizás nos encontremos en esta Copa Confederaciones, puede ser en semifinales o en finales, quién sabe, así que les mandamos un abrazo grande desde acá, desde Rusia, siguiendo lo que está pasando en esta Copa Confederaciones. Pues ahí está, tuvimos a nuestro compañero, perdón, Christopher, hablando de lo que es Chile en esta Copa y bueno, Luis, ¿qué te parece, qué piensas de lo que sigue, de lo que viene para México y pues si te gustaría que nos enfrentáramos nuevamente con los chilenos, digo, aprovechando el tema para ver si podemos sacudirnos ese 7-0. Sí, que Chile anda muy bien, que a pesar de que Camerún lo mantuvo contra las cuerdas al menos durante los 90 minutos, me parece que es uno de los candidatos indiscutibles justamente a calificar a la siguiente ronda y será muy interesante poder ver pues quizá las grandes potencias, vale la expresión de esta Copa Confederaciones, que son las escuadras que están más arriba en el ranking, calificando a las instancias finales. Claro que se antoja una revancha contra Chile y sobre todo luego de esa tragedia histórica que se vivió, como bien comentábamos hace un momento, con el 7-0. Si le va a alcanzar a México o no le va a alcanzar, esa ya será harina de otro costal. Estamos muy acostumbrados a ver una selección con altas notas de motivación en competencias de este estilo y luego con pasajes muy oscuros como el que vimos justamente durante algunos minutos de este debut contra Portugal. Ojalá que el panorama se acomode para México primero venciendo a Nueva Zelanda y luego me parece peleándole a un Rusia que tampoco es que esté como tan motivado con la Copa Confederaciones y lo vemos en las propias tribunas. En Rusia el fútbol se vive de una manera distinta y aquí es donde me parece México tiene una motivación extra para poder entonces dar una campanada y por qué no meterse ya a justamente las finales de esta Copa Confederaciones. Ojalá que los chilenos se crucen en el camino para ajustar cuentas pendientes. Oye Luis, son fríos hasta en las tribunas los rusos, ya es que tienen esa fama de ser rudos y fríos. Luis, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperemos que en el siguiente programa que también toquemos Copa Confederaciones nos acompañes por aquí. Siempre es un gusto poder estar con ustedes Octavio, Javier y con todos los amigos de Zona Franca. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Ok, pues vamos a un corte y un momento más regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!